En un ejercicio muy bonito, como pueden ver, el segundo gobierno de la calle, una caminada espectacular con la persona más importante, que es el líder social y comunitario, con nuestros amigos de las JAL, con nuestros amigos de las JAC, de las Juntas de Acción Comunal. Hoy estuvimos en 20 de julio, Albania, El Carmen, Barrios Unidos, como 4 o 5 barrios muy grandes viendo una cantidad de problemas importantes. Lo primero, la seguridad. A mi juicio el problema que más se evidenció en este lugar es la seguridad y el consumo de sustancias psicoactivas, invasión de laderas, tema crítico. Segundo, infraestructura, como siempre. Entonces aquí vimos tres tipos de soluciones o de problemáticas que ya tienen plan, porque lo hicimos ahí en tiempo real, tomamos las decisiones, la CDA el 7 de agosto y la CDB, dos colegios o un solo colegio que tiene dos sedes, a la que le haremos intervención a las dos. La primera, más de 800 millones al 7 de agosto, que ya está en licitación pública, y la CDB con casi 400 millones de pesos de inversión, le vamos a arreglar el restaurante, la batería sanitaria, vamos a hacer un trabajo en la zona de juegos, techos, bueno, una cantidad de intervenciones en la CDB del colegio. La bombonera, la bombonera es un estandarte de esta comuna, es el lugar más maravilloso. Vamos a hacer, digamos, dos acciones. La primera es arreglar la grama, lo segundo es que vamos a realzar la malla y a poner la malla superior, esa la haremos el año entrante. Recordemos que el gobierno es la calle, o más bien que nuestro gobierno es de cuatro años y todo no sea ese primer año. Agradecimiento, agradecimiento a esta administración, a cada uno de los que hacen parte de ella, porque están del lado de la gente, están en las comunas, están con los habitantes que realmente son los que necesitan de este acompañamiento, de no ser olvidados por ninguna administración. Insisto, este es el ejercicio de presupuesto participativo más grande que hay en Colombia. Que es un gobierno que sí está con la comunidad realmente viendo las necesidades que necesitamos. Que desea que nos diga de frente, si la vamos a hacer, se puede hacer o no se puede hacer, pero realmente vemos la necesidad y el compromiso de la alcaldía. Me parece que es muy productiva, muy participativa, toda la comunidad está muy contenta, porque sabemos que en esta administración si nos van a dar mucha participación lo que nos había pasado antes, solamente con el doctor Rojas.